Presidente, ¿está arriba de la bicicleta ya? Sí, bueno, buenas noches. Sí, estamos acá, conseguimos una bici para alargar. No, estamos muy contentos, sumamente halagados, de ver tanta gente de ciclismo que ha sido dado cita en este homenaje muy merecido a Carlos Enrique Vázquez del Bugue. Es motivo para nosotros de inmensa alegría ver toda la gente de ciclismo de distintos lugares, vemos que hay amigos de otros departamentos que se han dado cita al llamado de la gente del grupo de triatletas, del grupo de amigos del ciclismo para realizar este homenaje a Carlos Vázquez. Bueno, nosotros estamos acá, el Club San Antonio, y yo les decía a Anahuel, y aprovecho para decirlo a toda la afición de Florida, el Club San Antonio está en vísperas, el domingo, Richard Mascaraña es actualmente campeón nacional de ruta. Lo van a ver acá, luce la camiseta de San Antonio con la bandera uruguaya, el sol, las franjas. Es decir que Richard, el domingo tiene 156 kilómetros para defender su título de campeón nacional de ruta. Y Nahuel Soares, que viene, tú ya lo estuviste hablando con él, viene de correr la selección uruguaya, es el Benjamín del equipo, tiene serias, tenemos con él serias aspiraciones a ser campeón nacional de crono que se corre el sábado en Rocha. Mañana partimos para Rocha. Entonces el Club San Antonio está presente en homenaje al bubi, pero esos dos ciclistas, esos dos deportistas en concreto, van a cuidar mucho su integridad física y van a cuidarse mucho de alguna caída, de algún incidente, porque tenemos que preservarnos para lo que tenemos delante y próximamente a Ruta de América. Es decir que en San Antonio estamos ahí, tenemos el gaseo armado, están los muchachos, están los seis, van a estar los seis en la largada, pero no, algunos de ellos, es factible que no termine el recorrido porque era la directiva que tiene nuestra de cuidar su físico y de preservarse. Hoy Nahuel tenía indicado descanso, pero le pedimos que tuvieran todos porque el ciclismo de Florida, el bubi merece un homenaje al ciclismo de Florida y un homenaje al ciclismo de Florida sin el San Antonio no sería simpático. Entonces marcamos presencia, estamos con los muchachos, pero tenemos presente los objetivos inmediatos que son campeonato nacional de ruta y de crono, sábado y domingo, que mañana nos lo vamos y tenemos presente también Ruta de América de una semana siguiente. Pero bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar con la audiencia deportiva de Florida y de explicar esto que de repente dicen ¡Ah, mirá, el San Antonio se bajó! No, si les toca echar pie a tierra lo van a hacer. Nosotros lo que queríamos era que nuestra institución estuviera presente en el homenaje a nuestro amigo, compañero de toda la vida, mecánico, no del San Antonio, mecánico del ciclismo, el bubi Vázquez.